hola hola bienvenidos a audio en 2 h n soy Omar Velasquez vamos que suene este es el episodio número uno de la serie de 20 vídeos especializados en audio hoy hablaremos de apps para música y audio seguro tienes en tus manos un dispositivo inteligente como éste aquí te va una lista de aplicaciones para que le saques el mayor provecho a tu música un metrónomo muy intuitivo interfaz de usuario agradable todos los parámetros son ajustables nos deja guardar presets de tiempo además incorpora ejercicios de práctica permite ajustar el tab sobresale el parpadeo de la luz y su diseño moderno silver dial n track tuner un afinador versátil sensible y exacto posee la capacidad de entregarnos un gráfico fft así notamos el espectro de frecuencias que produce nuestro instrumento y los debes útil para sonidistas además tiene un generador de tonos muy completo seguro tienes momentos de inspiración musical pero esa melodía pegajosa y nueva que tienes en mente al pasar unos minutos se perdió score cloud te permite traducir ese tarareo en partituras que suenan con los instrumentos que le asignes muy interesante esta es para los días un moderno sampler con interfaz muy intuitiva fácil y agradable permite crear loops a unos cuantos toques y sonar muy bien además nos deja grabar nuestras creaciones y compartirlos en redes sociales y descargarlas en nuestro computador group maker puedes crear canciones con sólo tu voz como instrumento es tan fácil como seleccionar un bajo una guitarra y demás para grabarlos al mismo tiempo que cantas el diseño de su interfaz no es tan bueno pero va muy bien para crear ideas una muy divertida y fácil de usar voice band sesiones con cuatro amigos y música fácil rockmate rockmate tiene múltiples kits de batería pianos y muchos efectos tiene un mixer con niveles y paneos en su interfaz es muy agradable y fácil de usar disponible en ipad gracias nos vemos en dos